En pleno servicio preventivo para la recuperación de espacios públicos en la Plaza de Armas hay personal municipal de seguridad pública, está personal también de Cosemar que también llegó hace unos minutos que va a ayudar a poder eliminar cualquier residuo, cualquier cosa que afe y que no ayude al tema de la limpieza aquí hace esta personal de Cosemar y también personal de control de orden público que está ayudando en la fiscalización en este lugar son personas en situación de calle que pernoctan aquí en el sector de la Pérgola de la Plaza de Armas, en el sector de las escaleras personal de control de orden público se traslada hasta el otro punto de la Plaza de Armas de Copiapó y donde está el ruco que habíamos denunciado la jornada de ayer y que se van a realizar los controles de identidad y junto a personal, a inspectores de la Municipalidad de Copiapó de Seguridad Ciudadana van a intervenir este ruco que mantiene al parecer personas pernoctando aún en este lugar y que está hace varios días, hay que decirlo, está hace varios días este ruco donde personal policial está realizando esta intervención están ahí hablando con las personas que están en este lugar y donde el personal de Cosemar estará apoyando en la eliminación de estas... bueno, no hay nadie nos dice, no hay ninguna persona en este lugar están comprobando que no hay personas y se van a dedicar a limpiar el ruco bueno, al parecer ahí llegó una de las personas y que va a comenzar a desarmar el ruco bueno, con esta intervención, con esta buena noticia luego de que las denuncias surgieron en efecto y bueno, se está interviniendo y limpiando este punto de la Plaza de Armas de Copiapó